Gracias Señor Jesús Gracias Señor Ciervo, cantante, solista, sigamos adelante En la obra del Señor Cuántas veces estoy abrigida esperando Palabra realizo Gracias Señor Quiero ir al momento que encuentras a Él Que te da tu cielo Ayúdame Dios Siga adelante, sigue Que no te pones nada Gracias Señor Olvídame Dios Que no te pones nada Olvídame Dios Olvídame Dios Hoy no te va Ayúdame Dios Que no te pones nada Ayúdame Dios 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 Y por eso que hay muchos enojes que hablan Por eso que no voy a dejar Es más rápida ya desaliento Y mi neta es la boca del hombre Porque hay hombres en cuyas palabras Con ojos no les desalza Y la delante sigue Que no te pongas en nada Olvida que no es todo Que no te pongas en nada Siga adelante Ayúdame, no Dame fuerza Señor Una agrupación La voz del Espíritu Santo La voz del Espíritu Santo La voz del Espíritu Santo La voz del Espíritu Santo